Hola, te saluda Andrea Ornelas, directora de Desarrollo Institucional de Conexión Migrante. Durante los últimos días te hemos compartido una serie de videos que buscan dos cosas. La primera de ellas es que nos conozcas. Que sepas quiénes conformamos el equipo Conexión Migrante que trabaja para ti cada día. Y la segunda, que descubras Wikimigrante. Te lo hemos descrito como un poderoso buscador de trámites. Y es eso. Pero imagínalo también como un amigo, un aliado, un asesor, que está a tu lado y te guía paso a paso cada vez que tienes que realizar un trámite. Sus beneficios son totalmente gratuitos. Lo único que tienes que hacer para acceder a ellos es ser parte de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque juntos somos más fuertes. Lo único que debes hacer es registrarte en amigos.conexionmigrante.com Hagamos comunidad. Un saludo. 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 Un saludo.